El coronel del 21 anterior de Infantería nos comentó que es parte de la estrategia que tiene el ejército mexicano y a partir de que él le encargaron esta zona de Cuernavaca es que solicita acceder a nosotros. Él obviamente no revela sus fuentes, no revela cuál es la problemática real, porque eso se maneja en cuestiones privadas, pero nos pidió el apoyo porque nosotros somos la única autoridad facultada de acuerdo a la norma que podamos entrar a las discotecas, bares, sin ninguna orden del juez. Entonces ellos si fueran a una cohesión de CATE, tendrían que tener una orden del juez. Entonces si van con nosotros pueden entrar a las discotecas y bares a llevar a cabo sus requisitas o sus CATEOS. Entonces no sé, no sé cuál sea el problema real, lo que sí sé es de que ahora haya coordinación y lo que sí sé es de que el llamado de atención es para los dueños de los bares porque si el ejército mexicano encuentra alguna cuestión anómala en cuanto a venta de droga o armas de fuego, los primeros afectados van a ser el negocio porque apenas la parte que se les va a clausurar al gerente se le va a meter a la cárcel.